Hola amigos de youtube, soy Minecraft83 y hoy os traigo un tutorial de cómo cambiar vuestro nombre en Minecraft. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es copiar el código que os dejare debajo del video, en la descripción, exactamente es este código, que es el que os dejare en la descripción, ese código lo copiareis y lo pegareis en un bloc de notas, como el que yo tengo, y lo guardaremos. Lo copiareis aquí, pegar, luego guardar. Una vez que tengamos eso guardado, le daremos clic derecho en el escritorio y le daremos acceso directo. Se nos abrirá esto, y aquí donde pone escriba la ubicación del elemento, cogemos este código, lo copiamos, y lo pegamos aquí. Y le damos al siguiente, nos dará esto, ¿qué hacemos? Pues JavaExe lo dejamos a sí mismo, le damos a finalizar, y una vez que le damos a finalizar nos dará este archivo de aquí, este JavaExe. Y ya podremos abrir el Minecraft, con el nombre que queramos, eso sí, antes, antes de abrirlo, recordad de poner aquí vuestro nombre. Yo he puesto fulanito porque, eso que he puesto, me lo puedes poner aquí creáis. Yo por ejemplo le pongo el mío, que es este. Me lo dejo así, simplemente las dos comillas. Le dais a guardar. Y lo mismo. Le dais a guardar y listo. Ya tendréis vuestro nombre en Minecraft cambiado. Y si veis que no funciona, que no se abre el Java, simplemente tenéis que cambiar estos números de aquí, ¿vale? Como podéis comprobar, yo aquí en el ejecutador, tengo diferentes combinaciones. A vosotros, si tenéis un buen ordenador, cualquiera de estas puede funcionar. La 1024 por la 1024. Simplemente ponéis aquí 1024, y aquí 1024. Y si nos funciona ponéis 512, 512. Y si nos funciona la 512, la 256, 256. Y ya está, ya está. Y simplemente pues el proceso es el mismo. Una vez que cambiáis el número, aquí y aquí, le dais a guardar, clic derecho, acceso directo, y copiáis el enlace aquí. Y aquí, pam, pegar. Yo le he pegado. Le doy el siguiente. Y ya como se explicaba antes, ¿vale? Pues nada, esto ha sido todo. Espero que funcione en casa. Si tenéis alguna duda o lo que sea, me enviáis un mensaje. Y nada, que si queréis que os haga otro tutorial sobre Minecraft o cualquier otro juego de cómo instalarlo o lo que sea, me lo hacéis saber. Ya sabéis, si os ha ido bien, le hagáis like y os suscribís a mi canal para más tutoriales, más juegos, más vídeos y más cosas. Así que nada, amigos. Hasta el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.